Bueno, entonces vamos con este segundo ejemplo. Nos dice x al cuadrado más 3x menos 2, todo esto dividido dentro de x más 5 y x menos 3. Nuestra siguiente fracción nos indica 4x más 12, x más 5 y x menos 3. Nos damos cuenta que tenemos exactamente el mismo denominador. Cuando tenemos el mismo denominador, entonces solamente lo vamos a copiar. x más 5 y x menos el número 3. ¿Qué pasa con nuestros numeradores? Solamente los copian. Alguien podrá decir, hay un caso de factorización, pero ese caso de factorización lo vamos a trabajar de último. O sea, si en algún determinado momento nos permite factorizar, lo vamos a factorizar de último. Entonces acá solamente copio exactamente las mismas operaciones, x al cuadrado más 3x menos el número 2. Y lo sumamos con las otras cantidades. En este caso sería más 4x más el número 12. Colocamos entonces el signo igual y empezamos a sumar. O sea, el denominador se queda tal como está en este caso. Tenemos x más 5 y x menos el número 3. Nos damos cuenta que este x al cuadrado está solito. Entonces lo colocamos como x elevado al cuadrado. Entonces tenemos x elevado al cuadrado. Luego tenemos estas otras cantidades. 3x que es igual a este 4x que tenemos de este lado. Como ambos están con signo igual, entonces los debemos de sumar. 4 más 3 nos queda el número 7 y la letra x solamente se va a copiar. Luego otros números que están iguales es este número menos 2. Lo voy a colocar de otro color. Tenemos este menos 2 y este número más 12. O sea, los podemos operar, ¿verdad? En este texto tenemos más 12 y menos 2. Signos diferentes se restan. Más 12 menos 2 nos va a quedar más el número 10. Porque el signo del mayor lo tiene este número 12. Es por ello que yo lo coloco. Teniendo ya este resultado, o sea, acá nos damos cuenta de que en el numerador nos sigue quedando un caso de factorización. En este caso, ¿qué caso de factorización es el que vamos a estar imponiendo? Nuestro caso de factorización es un trinomio de la forma x al cuadrado más bx más c. ¿Qué quiere decir esto? Que debo de tener dos paréntesis. El primer término se le saca la raíz cuadrada, nos queda x y x. Acá tenemos más, lo copiamos y lo multiplicamos por el tercer signo. Más por más, también obtenemos el signo más. Entonces, debemos de encontrar dos números que multiplicados me dan 10, pero que a la hora de sumarlos me quede el número 7. En este caso es el número 5 y es el número 2. Porque 5 por 2 son 10 y 5 más 2 nos da el número 7. Y el denominador solamente lo seguimos copiando tal como está. O sea, x más 5 y x menos el número 3. A esta instancia llegamos y determinamos que puedo simplificar un resultado. En este caso, ¿qué resultado podemos simplificar? El que esté igual tanto en mi numerador como en mi denominador. Entonces, acá eliminamos x más 5 y eliminamos x menos 5. Para que nuestro resultado entonces nos quede en la parte de arriba x más el número 2 y x menos el número 3. Y entonces, este es el resultado a esta segunda operación.